Hoy quiere llorar, mi amor, este es mi dolor, por ti. Grita con mi corazón tu voz, por volver a aquel ayer, y así, siento con mi ansiedad tu piel. Jugar con la soledad, y yo, sin poderte olvidar, sin lograr ser como fui, que bailaba sin pensar, que reía del amor, y de la vida. Si con el sol de la mañana, llega el día, y tengo ganas de vivir. Ya no canto viejas melodías, que contigo compartí. Y yo no sé, mirar lo hermoso de este mundo, si conmigo tú no estás. Porque tu recuerdo a mí me lastima, y por ti quiero llorar. Si con el sol de la mañana, llega el día, y tengo ganas de vivir. Ya no canto viejas melodías, que contigo compartí. Y yo no sé, mirar lo hermoso de este mundo, si contigo tú no estás. Porque tu recuerdo a mí me lastima, y por ti quiero llorar, quiero llorar. Y yo no sé, mirar lo hermoso de este mundo.